Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. 3. Aprovecha la oportunidad. El arte de la guerra subraya la importancia de aprovechar los momentos oportunos para lograr el éxito militar. Debes aprovechar las debilidades de tus enemigos para obtener la ventaja en los campos de batalla. Probablemente digas, pero Tony, eso es jugar sucio. Escucha, solo te haré una pregunta. ¿Acaso crees que tus enemigos te darán tiempo para prepararte a pelear contra ellos cuando estés en una situación desfavorable? Claro que no, crack. Tus enemigos ni siquiera se darán cuenta que no estabas preparado. Simplemente llegan y te matan. Observa esta situación. Al ver que mis enemigos apenas venían cayendo, rápidamente avancé, ya que era una buena oportunidad de pelear contra ellos. No esperaban otro enfrentamiento. Y además están mal organizados. Es el momento correcto de eliminarlos completamente. Todavía no han terminado de lutear. Están dispersos. Abatido. Es increíble el poder arrasador que tiene mi arma. La precisión de cada disparo me ayuda a eliminarlos en muy corto tiempo. Entre más precisión, menos balas se necesitan para tumbarlos. Ya no me conviene quedarme a eliminar al último. La última zona ya quita demasiado de vida. Si no me muevo ahora moriré. Solo necesito la mejora. Tengo que salir. Rayos, otro equipo enemigo vienen corriendo al margen de la zona. Esta situación se complica más. Muy bien. Muy bien. Acá tengo donde cubrirme. Pero no tengo ángulo visual para poder atacar. Allá están. Puedo verlos. Es un equipo completo. Maldición. El gas no me deja apuntar correctamente. Estoy demasiado expuesto al peligro en esta posición. Si mis enemigos calientan una granada y la lanzan, seguramente me matarán. Debo retroceder más. Mi compañero está en sintonía con mis movimientos. Eso es bastante bueno, ya que será clave para no morir en esta situación. Estoy tratando de aprovechar cada cobertura para poder infligir algo de daño. No quiero arriesgarme tanto. Este dron es muy molesto. El que está en el techo tiene una muy buena posición para atacar. Si me descuido, me eliminará en cuestión de segundos. Pero si se descuida, también lo eliminaré al instante. Con esta arma tan poderosa que llevo conmigo, será fácil abatirlo. La estrategia solo era esperar. Ellos tenían cobertura y nosotros también. Solo era de esperar a que alguno de ellos se desesperara o se descuidara. Para luego aprovechar ese momento para eliminarlo completamente. Y esta es la oportunidad. Ahora sí puedo cambiar de posición. Pero siempre atento al que está en el techo de la casa. Lo dejé a una bala. Esta M2 no tiene nada de retroceso. Y eso me permite dominarlo a la perfección. Abatido. Justo lo que quería que este jugador hiciera. Bajar del techo para ayudar a su compañero. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. Ya solo quedan cuatro enemigos. Solo hay que averiguar si pertenecen al mismo equipo. Bueno, ya sabemos dónde están. Ellos tienen la zona en contra. Tendrán que salir sí o sí de allí. Abatido. Aquí vienen los otros. La M2 es un arma bastante rota. Su diminuto retroceso te facilita controlar el arma. Su corto tiempo de recarga también es una ventaja. El arma cuenta con muy poca dispersión de balas. Y en los enfrentamientos a distancias medianas eso es vital. Para eliminar rápidamente a tus adversarios. Tiene una cadencia no muy alta. Pero toda esa desventaja lo compensa con la cantidad de daño que hace cada disparo. Y más la alta precisión que tiene. Tiene el mismo daño que la AK-47. Con un disparo a la cabeza quitas 39 de vida. Y con un disparo al pecho quitas 36 de vida. Es un daño bastante decente. Pero lo que convierte esta arma en un láser. Es su diminuto retroceso. Ya que te permitirá asestar cada bala en el mismo punto. Lo cual hará que puedas abatir a tu enemigo muy rápido. Acá mismo te dejo algunas configuraciones que uso crack. Acá mismo te dejo algunas configuraciones que uso crack. Si te gusta usar el arma con mira de punto rojo. Tranquilo que también te traigo esa configuración que necesitas. Antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Para que así estés seguro de la clase que usarás en tu arma. No olvides suscribirte crack. Y compartir el video. Hasta luego. No olvides lucir. La última instupación. O sea. Llega el 직 expose. Falta la clase que acabas. ¡Suscríbete!